Muchas gracias mi querida Andrea, felicitaciones Álvaro Blasco por este emprendimiento sin duda tan importante para la sociedad de hoy en día. En nuestro programa no puede faltar la columna que tiene que ver con el ámbito de la salud. La salud está presente en cada emisión de Estamos con Rubén. Y en esta oportunidad hemos incorporado a nuestro programa a uno de los columnistas que nos va a acompañar todas las semanas. Nos parecía tan interesante, tan importante la prevención que hemos invitado a nuestro querido especialista Esteban Ale, urólogo. ¿Cómo estás mi querido Esteban? Bienvenido. Es un placer recibirte en Estamos con Rubén. Muchas gracias Rubén. La verdad que para mí es un honor poder estar aquí, poder compartir con ustedes este momento, este espacio. Poder llegar a la casa de los tucumanos, a los hogares de la gente, con información, con un servicio. Esperamos poder ser útiles para detectar problemas a tiempo y para poder ayudar a nuestra comunidad. Fundamentalmente lo que decías mi querido Esteban, ser útiles. Útiles a nuestra sociedad a través de un medio de comunicación, poder prevenir, poder concientizar. Y es tan importante la salud en la vida de todos seres humanos. En este caso te toca el rol de urólogo. Sí, yo creo que la salud es lo más importante que podemos tener. Es como la vida. Cuando la tenemos, tal vez no le damos tanta importancia, no la valoramos. Y cuando no la tenemos, realmente la extrañamos, realmente nos lamentamos por no haber hecho tal cosa, por no haber ido al médico en tal momento. Y sí, como urólogo me toca difundir estas cosas, poder promocionar la salud, porque es mejor estar sano, es prevenir, que curarse. Es un viejo dicho, pero es muy importante. Sin duda. En otros países, en Europa, a los médicos se les paga según la cantidad de pacientes sanos. No según la cantidad de pacientes que atienden, sino en base a parámetros de presión arterial, de calidad de vida, el médico se le pagan sus honorarios. ¿Cuál es el rol del urólogo? ¿En qué casos hay que visitar a un urólogo? Porque hay mucho desconocimiento acerca de esta especialidad. Si bien la ciencia ha ido evolucionando, ha ido avanzando a pasos agigantados, todavía hay dudas al respecto. ¿En qué casos tengo que asistir o consultar a un urólogo? El urólogo es el médico especializado en las vías urinarias, en los riñones y en el aparato reproductor masculino. Bien. Es muy buena tu pregunta, porque a veces se presentan en la consulta las esposas acompañando a sus maridos y dicen, ¿usted atiende mujeres? Ah, mira vos. Hay mucha gente, muchas personas que piensan que los urólogos son médicos exclusivos de varones. Sí, tenés razón. Sí, como el ginecólogo lo sería de la mujer. Sí. No es así, porque el urólogo se ocupa de los riñones, por ejemplo, de las vías urinarias y tanto los varones como las mujeres tenemos riñones, vías urinarias y enfermedades en dichos órganos. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que se dan en el ámbito de la urología? Ahora, por ejemplo, el dolor, tener en cuenta los distintos tipos de dolor y en qué casos, porque por ejemplo decíamos, un cálculo renal, asisto a un urólogo, es el especialista del tema, y estamos viendo imágenes en el caso de los riñones. Como decía, muy bien, justamente, verá, estamos observando lo que te decía. Bien, esa es una imagen que muestra los dos riñones, uno completo y el otro estaría abierto por la mitad, y adentro de ese riñón se ven cálculos. Los cálculos son piedras. Sí. Son piedras que están formadas por calcio, por ácido úrico, por distintos elementos, y que tienen distinta dureza. Sí. Y es muy importante el dolor. Debemos recalcar el dolor en cualquier enfermedad de cualquier tipo de especialidad. A veces estamos muy acostumbrados a tomar algo para el dolor. Cualquier medicamento que me calme el dolor, y con eso sigo adelante. Está muy de moda que el dolor no te pare y todas estas cosas. Y nos automedicamos también. Debemos advertir que el dolor nos está avisando de que algo está ocurriendo en nuestro organismo, o que algo va a ocurrir y nos está produciendo daño. No está mal tomar algo para que nos calme el dolor, pero no debe quedar ahí. Debemos acudir a una consulta para saber por qué nos duele, y cómo vamos a tratar esa enfermedad. El caso de los cólicos renales es un dolor tremendo. No, tremendo. Yo lo padecí. Es tremendo. Es tremendo. Es un dolor tremendo donde el paciente no encuentra ninguna posición que lo calme, que no haya alivio. Y las mujeres que tuvieron partos normales y tuvieron un cólico renal, dicen que es peor que el parto. Bien, algo de lo que se habla mucho en estos últimos tiempos, y que los distintos medios de comunicación y los especialistas han tratado de difundir, de concientizar acerca de la próstata. Decir, bueno, ¿a qué edad nosotros los hombres tenemos que comenzar a consultar a un especialista? La prevención es importante. No esperar llegar cuando ya la edad es avanzada. En fin, contanos un poquito acerca de lo que es la próstata. Bueno, la próstata, hablamos mucho de la próstata. ¿Y qué es la próstata? La próstata es un órgano masculino, en este caso ya es exclusivo de los varones, y que interviene en la producción del semen. O sea que es un órgano de la reproducción. La próstata se inflama. Con el pasar de los años probablemente se inflame. En la mayoría de los varones se va a inflamar. Pero el rol importante del médico urológo en la próstata es la prevención del cáncer de próstata. Entonces decimos, respondiendo a tu pregunta de cuándo deben empezar los controles. Cuando hay antecedentes, el papá o los hermanos con cáncer de próstata, esa persona debe comenzar sus controles a partir de los 45 años. ¡Epa! ¿Sí? A partir de los 45 años cuando hay antecedentes familiares. Y cuando no hay antecedentes, los controles comienzan a partir de los 50 años. ¡Bien! ¿Sí? Y acá viene un dicho, dice, yo veo muchos pacientes que dicen, nunca me enfermé, nunca vine al médico, es la primera vez, tengo 70 años. Ahí está por decirte eso, mira. Lamentablemente, a veces le tengo que decir, vino 20 años tarde. ¡Sí! Sí, porque tenemos que detectar las enfermedades antes que nos den síntomas, antes que se vayan a otro lugar. Prevenir, ¿sí? Prevenir para poder curar. En la mayoría de los casos suele suceder esto, que a una edad avanzada siempre recurren al médico ya en últimas instancias. A partir de los 45, en el caso de los hombres, hay que comenzar a realizarse los controles. Cuando hay antecedentes. Cuando hay antecedentes. Hermanos que hayan tenido o tengan cáncer de próstata o padres. O padres. El padre. Sí. ¿Sí? Y si no hay antecedentes a partir de los 50 años, es una edad prudente para empezar los controles. ¿Qué es la prostatitis? La prostatitis es una inflamación de esta glándula que puede aparecer a cualquier edad, ¿sí? No necesariamente después de los 50 o 45 años, sino a partir de los 30 años, 25 años. Y es una dolencia. Bien. Es una dolencia que aflige y que tiene un tratamiento bastante difícil. Bastante difícil. Estamos viendo en pantalla esta imagen y hablamos de la cistitis. Ahí estamos observando. ¿Qué es la cistitis intersticial? La cistitis es una... Es una problema... La cistitis es la vejiga. La vejiga es el reservorio de orina. Cuando se inflama su pared interna, su mucosa, duele. Produce mucho dolor, sobre todo en la zona del pubis. Bien. Esto está asociado a la mujer. Vemos una imagen de una mujer. Es más frecuente en las mujeres. Es más frecuente en la mujer. Es más frecuente. Y de acá volvemos al tema de que el urólogo también atiende mujeres. Ahí está. Despejamos esa duda entonces. Es más frecuente en las mujeres y les produce sensación de ir al baño. Tiene que ir a cada momento. Sí. O displacer al orinar, ardor, molestias, dolores crónicos. A veces orina con sangre y es ahí donde a veces la paciente se asusta y recién acude al médico. Para finalizar, has hablado en un momento del dolor. El dolor también muy frecuente en los hombres. El dolor testicular. Me he golpeado, he sentido un tirón, en fin. Bien. Vos corregime, yo pregunto desde el común de la gente. Los testículos son órganos que tienen mucha sensibilidad. Sí. Ante algunos traumatismos leves hay un gran dolor. Sí. Pero hay una cosa en la que, como sé que tenemos tiempos, hay una cosa que quiero dejarle como enseñanza a las personas que nos están escuchando. La torsión del testículo. Sí. Es cuando el cordón testicular, que es por donde llega la sangre que irriga el testículo, tiene una torsión. Sí. Entonces el testículo se asciende, sube y no le llega sangre al testículo. En ese momento, desde ese momento tenemos seis horas para resolver ese problema. Seis horas. Seis horas para distorsionarlo. Bien. La distorsión puede ser con una maniobra o tal vez tenga que ser quirúrgica. ¿Sí? El dolor es muy agudo, es muy importante. Y después de seis horas es muy difícil recuperar ese testículo. ¿De modo a qué se da esta torsión? Se produce porque al nacer no se ha formado el governáculum testi, que es un ligamento que liga al órgano, a la bolsa escrotal y lo mantiene fijo. Entonces, para prever esto, tenemos que ver que el testículo no ascienda. Hay una enfermedad que se llama testículo en ascensor o criptorquídea, donde el testículo sube y baja desde la cavidad abdominal. Esos son los pacientes que pueden padecer una torsión de testículo. Qué interesante. Vamos a seguir desarrollando este y otros temas. Sí, sí. La próxima semana te esperamos. Sos el columnista de este programa. ¿Dónde podemos recurrir a tu consultorio? Mi consultorio queda en calle Valcarce, 271. Atiendo los días lunes, miércoles y viernes por la tarde, desde las 5 de la tarde. Perfecto. No únicamente hombres, sino también las mujeres tienen que recurrir al urólogo. Al urólogo. Eso nos quedó, es tan importante. Atención, chicas, ustedes. Te vamos a convidar con un trago sin alcohol. Bueno, muchas gracias. La verdad es que son muy didácticos, muy sencillos, prácticos. Es en definitiva lo que la gente quiere. Bueno, la verdad que... Poder conocer acerca de lo que es el ámbito de la salud, pero de una manera simple y sencilla. Muchas gracias, Rubén. Y la verdad que me siento como en casa. Seguramente. Para nosotros es un placer. Nos vamos al encuentro de la música. ¿Te gusta el folclore? Me encanta. Tenemos un cantante de lujo, joven, talentoso. Me hemos invitado al programa y se llama Enzo Padilla, que presenta su primer material aquí. Estamos con Rubén.